Ya está disponible en YouTube la transmisión en vivo que hicimos con César Pérez Vivas, quien acaba de ser inhabilitado al igual que María Corina Machado. Es una transmisión en vivo muy completa, donde se le permitió también a la audiencia, a mis seguidores, participar y no desperdiciamos ni un solo minuto de tiempo. Hablamos acerca de la situación de la oposición, acerca de la situación política actual de Venezuela y la situación de María Corina Machado. Una transmisión en vivo que sin duda alguna vale la pena ver desde el principio hasta el final. Para que puedan verla, lo primero que tienen que hacer es ir a mi canal de YouTube, buscarlo, José77Sanchez, suscribirse y una vez que se suscriban, escriban el nombre del video en el buscador. Acá se lo estoy dejando para que lo busquen. José77Sanchez con César Pérez Vivas. Les repito que no se van a arrepentir de verlo, realmente yo volví a ver la transmisión y es una transmisión muy completa, donde se tocaron temas puntuales y muy importantes de la actualidad política venezolana. Ojo con eso.